Carlos Lomelí, candidato al Senado de la Alianza por el Bien de Todos. Los compromisos que hemos hecho con los canicienses apuntan a recuperar el crecimiento, a generar empleos, a invertir en las obras que necesitas y tener las leyes para que tú y tu familia vivan mejor. Doctor Carlos Lomelí al Senado. Por Jalisco, ¡vamos!